Una de las cosas que tenemos que cuidar en el mercado es que no se produzcan diferencias muy grandes en los precios. Nosotros no tenemos precios regulados en el gas a diferencia de los líquidos. O sea, nosotros tenemos precios libres, pero hay competencias. Entonces conversamos entre los estacioneros cuál es el momento, cuál es la oportunidad y más o menos cuál será el orden de magnitud. En principio lo que cabe esperar es algo en línea con la inflación. 5, 6%, eso es lo que suponemos que va a ser el número, pero todavía no está. El gas tiene una diferencia que es más bajo de precio en Capital Federal o en el Cava, que no sé por qué, la verdad, no sé si le pagan menos el gas, pero no sé decirlo. Pero es el único lugar donde es más barato. No lo veo por el lado de la demanda, es decir, nosotros tenemos que renegociar en abril la nueva ventana del invierno del precio, que eso sí puede afectar, pero lo veremos en abril. Ahora estamos, digamos, en línea con lo que pasa con el país en todos lados. Nuestros costos están subiendo, como sube todo, o sea, en realidad vamos a hablar técnicamente bien, no están subiendo, baja el valor de la moneda, baja el valor del peso, entonces las cosas suben en peso, pero porque la moneda se va deteriorando. Entonces, obviamente, nos aumentan los servicios de los compresores o los surtidores, nos aumenta la luz, nos aumentan los impuestos, nos aumentan los sueldos de los empleados, nos aumentan las cargas sociales, nos aumenta todo. ¿No podrían tener algún tipo de especulación sobre el aumento? Supongo que es inminente, o sea, en estos días tendremos que ponernos de acuerdo y tener un aumento, en línea con la inflación, no cabe esperar ninguna cosa extraordinaria. ¿Cómo viene siendo la demanda? La demanda está muy estancada, muy, muy, diría, amesetada, no crece. Sí, pero, digamos, tampoco es para quejarse, funciona.